Desde el momento en el que nacemos, hasta que morimos, se te presentarán ante ti, algo a lo que llamaremos tesoros. Esto es porque valen mucho. Puede ser a los 5 años, quizá a los 12, o a los 20, o a los 60. Lo importante es que hay que tomarlos. Estos tesoros son momentos cruciales en nuestra vida que nos van a dar un importante crecimiento espiritual. Allí están. Se cruzarán por nuestro camino. ¿Cómo saber cuáles son estos tesoros? Hay que aprender a observar, pero sobre todo a sentir. Sientes parecido como cuando te enamoras, te emocionas, sientes un gozo enorme, te sientes vivo. Estos tesoros de los cuales te hablo, se destapan para ti. Pueden ser una verdad, o quizá algo que nunca pensaste que harías. Puede ser una experiencia fuera del cuerpo, o un sueño revelador. Una reconciliación con uno mismo, o muchas cosas. Ponte a pensar un momento. ¿Alguna vez has tenido un tesoro? Si no es así, es que han pasado desapercibidos, y no los has tomado. Esto es por miedo. Pero no te preocupes, porque vendrán más. La idea de este video es hacerte consciente de esto, para que cuando llegue el siguiente tesoro a tu vida, lo destapes. Haz lo que tengas que hacer, pon atención a tu alrededor. No tengas miedo. Observa, que allí están. No tengas miedo.